¿Qué pasa pajeros de Youtube? Como habrán leído en el título del vídeo, esta es la segunda parte de curiosidades y errores, del bendito lejito, y como les dije en la primera parte, son cosas que yo he visto en el juego, y nadie más, he visto muchos vídeos en otros canales, y no hablaré de cosas repetidas que seguramente ya sabrán, así que solo pueda que sean estas dos partes y ya, pero para su suerte, habrá una tercera, solo que la verdad no sé cuando la haré, ni cuando se publicará. Ni nada, solo sé que tardaré mucho tiempo XD, pero les aseguro que estará muy buena. Bueno, empecemos con la primera curiosidad, llegamos XD, activaremos el ascensor este de mierda, con la magia de la edición, ya vamos a llegar. Bien ya llegamos XD, por cierto, un saludo a, los Shadow, que me hablo mientras grababa, y el dice saludos a Yuti, la verdad no sé si el men se equivocó al escribir, o sea un amigo, pero me da igual, saludos también para Yuti, en caso de que sea alguien XD. Bueno como aaaaaa, hijo de puta, aaaaaa, ni me dejan grabar a gusto, bueno como ven, el ascensor está intacto, pudieron subir a esa última puerta, y dirán a donde lleva, pues Kaundo llegamos aquí. Sí, aparte de que no estará el ascensor en el que llegamos al piso de abajo, estará roto aquí, pero si ven el mecanismo del ascensor está intacto, podrían llegar hasta arriba, y esta puerta es la misma que esta de mierda, a la verga un unterer, la madre que susto. Me ha disparado pendejo. Perdón soy XD, bueno dirán, y esta puerta a donde va, pues el negro les dirá para alargar el vídeo XD. Pues bueno, ya estamos aquí equipo, pues esta puerta de mierda, llega hasta acá arriba, claro que sé que es así para que la campaña tenga 5 capítulos, y no esté tan largo el anterior, pero si le damos la lógica de la triste realidad, la verdad es estúpido haber parado allá, y no hasta acá arriba, pudieron hacer refugio al ascensor y ya está, quedar hasta la azotea a la siguiente, y si se puede porque en una campaña de ampliación, hicieron eso. Pasamos a la siguiente curiosidad. Ya estamos aquí, ah, haré algo de parkour XD. Bueno como sabrán en este ascensor, mejor ahora les cuento, deja que lleguen los bots XD. Hola, ¿quieres coger un rato de edad? Chingas a tu madre Slenderman. A la verga, a la, que pendejo. Bueno, y en este ascensor, ¿saben que podemos saltar un putero? Hasta parece que tenemos super salto del GTA XD. En esta mierda, por más que lo intentamos, no podremos saltar, y dirán por qué. Pues también en este podemos saltar, menos alto, pero podemos. Aquí como sabrán, en el diluvio, hay otro ascensor, acá en la azucarera, no más deja llego, esto es para ladrugar el vídeo XD. ¡Mira! ¡Gracias! bueno llegando vamos, deja activo el ascensor, ya llegó el ascensor, en fin, podremos saltar, y ven que hasta toco el techo XD, bien pues, cuando vamos de regreso, les aviso que si podemos saltar, solo que nos costara un putero, casi apenas podemos saltar, saltaremos mucho menos que un salto normal que pegas en el piso, mi conclusión es, que en el ascensor del E4 de AD1, si saltamos, pero el ascensor va tan rápido que no podemos, y dirán, si van a la misma velocidad, del piso 4 al piso 28, iríamos con la velocidad de este, nos tardaríamos un putero en llegar, y en los demás, vamos para abajo, por eso saltamos con super salto XD. Y nada, eso es todo, desde que para la tercera parte, a la mierda, Eric Carman de South Park. Y bueno, saludos para, Cristian Guadalupe, Condorito, Nicolás, y Duraznito, los saludos son por comentar mi anterior video, esto no lo haré diario, y más si se repiten las personas, así que en otros 3 videos, daré otros saludos, aclaro que subo video cada fin de semana, y pues den like, compartan, y les invito a suscribirse, para que la familia crezca, hasta la próxima pajeros. ¡Suscríbete!